Los separatistas se apoderaron del Partido Popular. Por eso, en público, Bernier habla del estatus político en gris. Pero en privado, Bernier se canta soberanista. Muchos independentistas, incluso, además de soberanistas, hablamos de una doble ciudadana. Soberanista, en el término correcto, es independentista. Así es el verdadero Bernier. Mentir y la doble cara. Con Bernier, no vuelvas a caer.